Bueno, que tal amigos, como están? Les saluda Luis María López Esto es San José Sports Una presentación de la cooperativa multiactiva Extra San José Limitada Trabajando juntos seremos grandes Sumate a la cooperativa Sanjo, más amigos, más beneficios Estamos 83, San José 86, Olympia King Falta un minuto, 52 segundos Se acaba el partido Ahí tenemos dos oportunidades, tiros libres a Ochi Lanza Ochi, cree que la sangre se metió todo Del primero adentro Ya estamos 86, 84 Va el segundo lanzamiento El quecho adentro Y sacamos de costado Parece que hubo falta técnica, acá hubo falta intencional de Olympia Y ahora estamos a un punto y tenemos el ataque Vamos a pasar al frente en el marcador Ahí está derecho Penetra Ah, hizo todo bien Pero al final No embocó Que me da la oportunidad de poder pasar al frente Ahora Olympia al ataque Ahí hay falta Algo pasó Se para la jugada de Olympia Parece que hubo un error en mesa técnica, ¿no? Hubo un error en mesa técnica No pasaron 24 segundos realmente de que sacaron el balón Así que los árboles están revisando cuántos segundos pasaron Para poder descontrar el reloj, ¿no? Todavía tienen 14 segundos Son dos malas chicharras Un error en mesa técnica Paró este ataque a Olympia 85-86 Está ganando Olimpia aquí Ahí está Fernando Martínez Inacabable Está Kupfer Falta Un doble la diferencia ahora Si lo libre De que está Kupfer y lo mete No mete Lucas Gargaño Le da el rebote Ahora tenemos la posibilidad De empatar el partido Hay que segurar el ataque Ahí viene derecho Ahí está Doble de derecho Está empatado el partido La presión de San José Intensa ahora 87 iguales Final electrizante 50 segundos Y se acaba el partido Vamos a ver qué pasa Javier remarcado por Ochi Quiere penetrar Quiere penetrar Quiere tirar No viene Le da el rebote Lo limpia Y pasa el frente Y pasa el frente por dos Va a sacar San José Hay 43 segundos Seis décimas Perdemos por dos Contra Olimpia También quiere Sacar la racha De 14 partidos consecutivos Le está ganando San José En los últimos tiempos Otra vez De derecho Mete dos puntos Fenomenal la actuación Ahora De derecho De derecho Está iguales 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 Mete Olimpia San José A la última jugada del partido Falta toda una Eternidad 21 segundos 91'89 León Condú Olimpia Quiere llevar esto A que San José Juegue por el primer puesto Ante Colonia Unida Aquí en cancha neutral Supuestamente sería el viernes En cancha de Félix Pérez Si esto se mantiene así Colonia Gol Le está ganando A Félix Pérez Ahora por seis puntos Quizás no se gana Ya no habrá necesidad De ese partido La estrategia Entonces es la siguiente Tratar de asegurar Este punto Aunque sea penetrar No se aumenta la falta Tenemos el último ataque Tratar de meter esto Tomando los segundos Para ir a una larga Y si hay posibilidad De un tiro de tres Y meter Ganamos el partido Ganamos el partido Ahí entró Franco Benítez Cuidado 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 Está corriendo el reloj Bien Y falta Faltando cuatro segundos Empatamos Y tenemos la posibilidad En las manos En las manos De Franco Benítez Ganar el partido Y salir primero ¡Faltan cuatro segundos! 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 Adentro, adentro, Tango Ceta arriba por 1 por 3, 4 segundos. ¿Qué pensará Fendiú? ¿Qué tal Julio Patelito Díaz? ¿Sacan del costado Pastelito? Qué bueno verte acá al San José con el Vasco y mirar siempre el programa. Ya acordando, ya acordando. Claro, ahí estamos con Pastelito Díaz, promoción 1970 del San José. Bueno, acá puede ocurrir si sacan de acá, buscar la falta. Vamos a sacar de acá. No está nada dicho con 4 segundos. Vamos a ver qué pasa. Me olvidé de este detalle. Está con el reloj, con el reloj, con el reloj, con el reloj. San José gana el partido. San José gana el partido. Pussy, una palabra para San José por estar contento. Somos primero. Somos primero. No hay partido. El reloj entra. Jugamos local. Bien acá. Vamos, vamos, vamos. Vamo, vamos, vamos vamos, vamos. ¡La puta madre! Vamo, 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 vamo! Estuviste, estuviste, fuiste el rey en la noche. ¡Felicidades, Franco! ¡Vamo! ¡Felicidades, Franco! ¡Mucha felicidades! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Javier! ¡Una palabra! ¡Javiercito! ¡Una palabra! ¡Una palabra, Jajapo! ¡Te felicito! ¡Te felicito a todos los bandidos para abajo! ¡Muy emocional de todos! ¡Felicidades, papá! ¡Buen partido! ¡Buen campeonato! ¡Buen campeonato! ¡A disfrutar! ¡A disfrutar! ¡Emocionados todos acá! ¡Después vamos a hablar! ¡Jeremaya! ¡Jeremaya! ¡Decime una sola palabra! ¡Vos sos el único que podés hablar conmigo ahora! ¿Cuál fue la clave de este gran éxito de San José? ¡Esta noche! ¡Estuvimos abajo en gran parte del partido! ¡Hicimos un gran regreso al juego! ¡Y ganamos! ¡Espectacular! ¡Con Jeremiah Wood! ¡Él dice que tenemos dos superestrellas! ¡Él dice que tenemos dos superestrellas! ¡Que son Bebo! ¡Bebencho! ¡Y Frank! ¡Franco del Inter! ¡Estuvieron geniales! ¡Cuando se juega así! ¡Cualquier equipo le podemos ganar a cualquiera! ¡No importa cuántos puntos podemos estar atrás! ¡Cuando tenemos dos grandes jugadores podemos ganar a cualquiera! ¡Vuelve a repetir! ¡Felicidades San José! ¡Felicidades San José! ¡Felicidades San José! ¡Gracias a los hermanos! ¡Enjoy! ¡Enjoy! ¡Los grandes figuras! ¡Por favor! ¡Dos minutos para San José Sport! ¡No lo he dicho mucho! ¡Pero qué partidazo! ¡Estuve en el tenis 3-0! ¡Y acá! ¡Di la vuelta al resultado! ¡Llegué yo acá! ¡La Cámara de San José dio el visto bueno y ganamos! ¡Pero como siempre! San José primero ¡Así que vamos a esperar las finales! ¡Y a ganar! ¡Carlito! ¡Dos partidos acá! ¡Y después nos vamos a jugar un partido más en Colombia! Así va a ser, San José clasificó puntero absoluto, así que tiene derecho a la localidad. Pero qué lindo partido, cómo volvimos atrás, así que Carlitos nada más que, gracias por todo el apoyo, por San José, San José siempre el primero, Carlitos y Tutti, San José siempre el primero. Muy, qué lindo verlo acá a Yulay, ¿verdad? Espectacular, le cantó la justa, cuatro segundos, no va a hacer falta, marcar bien. Pensaba que por nosotros San José está el primero, cuando fuimos a jugar allá por el deceso, ¿verdad? Totalmente, en el Miguá, en el Miguá, en el Miguá. Ahí estamos, dos grandes luminarias, el Deportivo de San José. Buscamos la pasita para ir a jugar al Miguá. Gracias, Moï, gracias, Yulay, ahí estamos, pastelito y Moï. Vivimos una gran jornada hoy aquí en el León Condú, un triunfo mínimo, aquí estamos compartiendo con Bruno, que seguro quiere entrar a la cancha, saludito Bruno, que ya por acá. Así que ahí está, bueno, ya que me dice, Brunito, ¿cómo viste cómo vivirás tento? Tento, contento. ¿Querías entrar a la cancha o no? Por supuesto, siempre, además todavía este tipo de juego, pero contento, porque fue un excelente juego. San José viene de atrás, nunca perdió la calma de poder recuperar un partido que estaba 14 abajo con un Olimpio que estaba muy preciso. ¿Cuál es el último puerto? Correcto, correcto. Sabes que me gusta mucho el tenis, ahí está, ¿cómo es que se llamaba? ¿Qué es el name? ¿Cómo te llamas? Julio. ¿Te gustó el partido? Sí. No lo sos, Bruno, no sos Julio. Ahí estamos entonces, una imagen familiar aquí. Muy contento, vos sabés, hemos tenido mucho tiempo la Secretaría de Deportes, vengo de un teacero contundente para hoy Costa Rica en Copa Davis. Vienen acá faltando un minuto 56, estábamos tres puntos abajo y creo que la presencia de San José Sport y las cámaras de San José Sport ya la vuelta resulta. Así que estoy muy contento. Más vale, más vale. Andar, saludos. Seguimos, saludos. Hola a todos, decíles. Hola, ahí estamos con Julio y Bruno Salotti. Preparado para la final. Preparado también para un nuevo champ in the making. Ojalá. Gracias, siento que estamos cerrando esta cobertura de San José Sport, directo tuve el tenis acá. Dijimos, la vuelta de resultado va a llegar, estábamos perdiendo por tres y terminamos ganando. Aquí la buena educación, la buena educación, la buena educación es culpa de este señor, ¿eh? Así que... Bastante quilombinos, pero bueno. Buena gente, buenísima querida. Dame un crédito ahora, por favor. Muy buena gente. Bueno, pero bastante... Definitivamente. Eran díscolos. Díscolos. Ahí está, gracias. Bueno, entonces antes de darle a hablar, también dentro de un prefecto de disciplina, por menos... Pero a un caballo, a un potro salvaje, a un potro salvaje no se le doma así nomás. Bueno, listo que ya está. Chao, Tutti. Vamos a hablar en inglés, señor. Vais. Profe, yo no creo en la Bruca, pero es que hay la Ais. Estaban siguiendo la Copa Davis, ganábamos 3 a 0, estaban siguiendo el marcador en vivo. Estábamos 14 puntos abajo. Faltaban tres minutos para que termine el tercer cuarto y vine directo acá. Tardé bastante. Y llegó cuando estábamos a tres puntos, después va a ser una gran levantada. Y bueno, las cámaras de San José Sports creo que dieron la vuelta al resultado aquí. Al llegar yo, vimos un gran final, un minuto 59 segundos, pero de gran básquetbol. Gracias, Luis María, gracias. Sí, la verdad que fue un trabajo duro. Comenzamos muy mal otra vez. Jamás recibimos 30 puntos en un cuarto y esta vez recibimos 30 en dos. O sea, 30 y 30. Y llegamos a un score de 92, creo que sí que nos despertamos en el último cuarto. Yo no sé si es despertarse, es tener ganas de ir por el partido. Porque al principio, no es que nos defendíamos, estaban muy derechos con el aro y muchos tiros contestados terminaron adentro. Pero bueno, supimos recapacitar, supimos resolver ciertas cuestiones que nos estaban complicando. Atacamos algunas debilidades de ellos y bueno, este es el resultado. Bueno, a ver, mostrame por tu tablero, cuál es el plan ahora para las tres grandes finales. A ver, mostrame, dibujame así algo. Déjame, déjame que disfrute ahora. Eso me hago buena onda. Omarcito, Omarcito, comienzo a pensar. Y déjale que hable, ¿no? Déjale que hable. El Fenta Campo de Nato. ¿Y le dejo que hable o no? ¿Perdón? ¿Le dejo que hable? Por favor, déjale que se pueda. Gracias, Omar, Omar, acá estamos. Invitar a la familia de Sanjociana a que venga a ver las finales, que van a estar muy lindas y que nosotros, como hoy, siempre vamos a estar todos en la cancha. Gracias. Gracias, profesor Dani Cano y Omar Salun, profesión 82. Qué feliz, feliz, feliz. ¡Sanjoce! Vamos, primero siempre. ¡Sanjoce! ¡Sanjoce!